Bienvenidos a Momentos de Telenovela, en esta ocasión con la actriz Cintia Clifo. ¿Qué pasa, mamá? Quiero que pienses bien lo del matrimonio y que no apresures las cosas con Miguel. Ni por nosotros ni por los papeles, mi amor. Soy la mamá de Irina, que es la protagonista de la telenovela. Es una mujer que llega con su marido y sus hijos de webback. Logran entrar a este viñedo a trabajar y por circunstancias que ya verán ustedes en la telenovela, sale de portada mi hija y mi marido. Y estamos obligados a crecer por cada uno por su lado porque la lana que la mamá manda se necesita para la educación de la hija. Eso pasa a mi edad, pero tú tienes una vida entera por delante, mi vida. Bueno, es más, hasta yo conocí a alguien a estas alturas del partido. Una realidad bien fuerte y el estar ahí en la frontera y el estar viendo cómo están sucediendo las cosas en este momento histórico en particular, pues es muy interesante. Y aparte, pues con la experiencia de familiares míos que me han pasado y narrado sus historias, que sí fueron de webback. Mi prima Carmen me decía que era terrible sentir el frío del río en la llanta, pero porque era un frío que no sabías si ibas a poder llegar al otro lado o qué iba a ser de tu vida y cómo ibas a empezar. A mi prima Patty le robaron a la nieta una semana, tuve que jutar 5 mil dólares más. Mi tía Negrita tiene muchos años ahí, como nana de unos niños. Tengo mucha, mucha familia, sobre todo en Minnesota. Y sí lo voy a hacer, pero es que necesitan el dinero para cruzarse y pues aunque yo le voy a mandar mis ahorros, pues no alcanza, señor. Estás en Estados Unidos viendo a la gente y los latinos, por ejemplo, las chicas que limpian nuestro cuarto, los chicos que están en el viñedo, pues nos narra sus experiencias. Aunque Sonoma es un lugar que en realidad es un lugar muy tranquilo. Se los recomiendo, está precioso y el mejor vino del mundo. Pues discúlpeme, señora, pero incluso cuando su hija estaba con nosotros, usted me despreciaba. Y a ver lo que me dijo en el comedor, ¿qué? Hice antagonistas durante 25 años y yo creo que ya desde Privilegio de Amar que di el golpe mayor era momento de salir de los antagónicos, ¿no? Afortunadamente nació mi hija y el Güero Castro me dio mi primer antagónico cómico y fue como una varita mágica porque de ahí me dieron Atrévete a Soñar, que era la villana cómica. Después de esa telenovela, Lucero Suárez me dio un personajazo que es de los que, mi favorito, ¿eh? El de Te Quiero, Te Quiero, que era una señora de Pueblo con tantos maridos y hijos y luego Mapat me regaló una actuación especial en la telenovela que salía de Prudencia. Yo ya no me fico cuántos capítulos me dan, sino qué tal es el personaje. Hice un capítulo para Rocío Campo también, que era una borracha que llegaba a bailarle a la tumba Jaime Camil y a llorarle, ¿no? Pero vestida así, del cabaret salida. Entonces, estoy muy contenta porque a esta edad tengo la oportunidad de hacer una variedad de personajes que era lo que yo quería, que se dieran cuenta que puedo hacer eso y más. Gracias por acompañarnos. Esto fue Momentos de Telenovela.